¡Fu-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u! Lucharemos por la gloria, hacia la victoria, para mantener la paz, el mundo hay que salvar. El mundo estaba en un caos pero lo ve en ser Ya no hay nadie que sufrirá o pueda morir Son los miedos los que nos quieren ver, temer Aunque sufriré, te odiré, no te rendiré Llegó el momento de luchar y triunfar La maldad no es verdad, recordaré, no me defenderé Aunque al límite tú llegues, no te desesperes Nada nos podrá parar Con tu decisión, con tu amor, tu poder Levantemos ya las manos y no nos rindamos Quiere que a la salvación yo usaré el poder Para ser un campeón El rencor nunca te ensanará, veo dolor de hoy Y la paz y el amor y el valor te devolverá Pero ahora siento una fuerza en mi interior Y yo que negué esta vez, yo me aceptaré Tus ojos me hacen pensar en tu gran valor Es lo que usaré para luchar Está en mi corazón Aunque al límite tú llegues, no te desesperes Nunca te abandonaré Dame tu poder y así juntos luchar Levantemos ya las manos y no nos rindamos Quieren que llegue la paz Yo usaré el poder A luchar A ganar Aunque a veces se volvido Muchos asesinos Muchos asesinos Yo un salvador seré Y no quiero ser Nunca tú Destrucción Levantemos ya las manos y no nos rindamos Quieren que a la salvación Yo usaré el poder Aunque al límite tú llegues No te desesperes Nada nos podrá parar No te desesperes ¡Gracias!